Derecho, 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 Derecho Derecho Adelante Flavio y tu Derecho Nunca lo dije 22 veces Hasta donde usted llega Es que ustedes con sus cedulares no ponen atención a lo que uno está hablando Hasta donde usted llega A donde me dé mi gana, a la matrícula del carro que dice que es mío ¿Chófer? Bueno, compró mi hija mía, que es el marido de Ridley ¿Marido de Ridley? ¿Qué es lo que es Ridley? Era pelotero y lo votaron ¿Y por qué usted mejor no se puede nadar en sus cartas de muchacho, ese pobre muchacho? No, porque el día quedó con dinero, fue un bono bueno y mi hija se mueve bien ¿Y su hija lo ama? Sí, desde que estaba jodido Yo no quería el muchacho porque cuando me firmaron le cogí un cariño ¿Chófer? ¿Y usted? Esto de Esto de De apresar Militares de alto rango En la operación ¿Cómo se llama esta esta? Operación Coral 5G Era el que es 5G, pero ya no es 5G Es cogiendo O están cogiendo todo Eso está complicado Pero ¿Son tres generales que arrestaron? O sea, el problema es general Bueno, yo no Alguien está hablando O dejaron papeles O ¿Cuál fue el que habló? ¿Cómo se llama el que habló? El Pocasaco Azul Oh, Girón 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 habló Y parece que alguien más está hablando Porque están cogiendo peje gordos Son preocupantes ¿Chófer, tú te vas a activar bien a nivel de seguridad Con este carro A partir del día 6 de diciembre? ¿Y por qué? ¿El 6? ¿El 6 ya que dan el doble? ¿El 6 que van a dar el doble? No, se aseguran los que le dan doble Yo no cojo doble ¿No para proteger los pasajeros? No, se protejan ellos ¿Por el chófer? No, no tengo muchos problemas en mi vida Porque yo estoy protegiendo gente grande ¿Por eso es tu cliente? Cuide su cartera No andes con cuarto en efectivo Use tarjeta Ponga a ser oficial o ladrón Se la ponen muy fácil ¿Eso fue el colegio? Y cuentan cuarto ¿La placa de este carro cuál es? Esta placa es P de Power Porque tiene mucho poder el carro P338-1037 Este se monta ¿Y el chófer, el derecho? Derecho, hermano, adelante Oiga Hablando de protección Nada más Hipólito entonces Que tiene 7 metralletas Y 3 coroneles Y la población que se joda Hipólito, él no habló mentiras Tú es el que habla que ha bajado La delincuencia porque está protegido Yo fue el Pero para mí que Hipólito Hipólito como que parece de la oposición No, él está bien Él dijo, cuide Claro, no fue el pendejo A mí no me va a pasar nada Él habló En la realidad Él dijo, claro A mí no me va a pasar nada Baca, chubaca es el que dice Que entreguen en la salva, ¿verdad? Y porque él entregó la suya Pero chubaca está loco Ni los seguridades Él ha entregado la suya Y mira que hay una hija chubaca Que amiga mía Diandra Y chubaca es mío Chubaca es un tipo Pero coño, vamos a lavar Es buen tipo Vamos a ir por allá Porque me dicen que él es bueno Si no parece tan bueno Tenemos rato Dándole para llorar Y nos llama a uno No se monte en este carrito No, tengo amigos Que él contacta Dame a hablar con él Mira, a ver Para no decirle chubaca Te puede cuidar Ah, se está montando Un pasajero nuevo Derecho, derecho, derecho Derecho, derecho, derecho Chófer Diga usted Lo que hay Y usted, Moreno Se montó, se montó Boruga Moreno Todo bien Moreno y Chófer Sí, toda una pregunta Para claro ¿Por qué era que estos gobiernos No invierten en poner Más, más, más Jodiendas de esas Donde uno puede chequear Los carros Y se los roban O esas cosas Aquí nada más En el país entero Hay dos sitios nada más Plan piloto Y otras Jodiendas de Santiago Yo vivo en el Tero Hondo Yo tengo que ver Mira, a mí me ha pedido el carrito Y yo tuve que venir para acá Es verdad Aquí nada más Hay dos sitios Que tú tienes que ir Como dicen A tirarle el líquido Nada más hay dos sitios Y es una búsqueda El policía que está bien Un buen puesto Ahí en En el plan piloto Puede tener Un buen plan Para pilotear su vida En el futuro De aquí en adelante No me beben el carro Que está botando El posuelo de abajo Pero ven acá Pero yo no tengo suerte En este carro Y este prieto Aquí atrás Ah, no Por allá sepa Alemania Que me encuentra poco prieto El manche Oye, fue cuánto tiempo Que gustó verte Bastante Ay, la de Leplá Ay, ese soy yo De mango Y rico De mango Ay, dale Y yo fue Pero amigo Yo fue Pero la señora Del brochazo La señora del brochazo Está feliz De los dos brochazos Está contenta Cualquiera Cualquiera Ella tenía mucho Nada un brochazo Esa señora Óyeme Ella pensó Que le iban a quedar Su dobrochazo Pero ahora Le van a mueblar La casa Se la van a pintar Todo Está contenta Hacía muchas horas No le daban A dobrochazo Al barro Le dieron Un brochazo Y a ella Sí, por allá Sí, por allá también La van a mueblar Por dentro Y le van a reconstruir Le fue bien El chisme Porque a poco Vamos a poner el presidente A pintar una casa Para dejarla El presidente Que se lo dio El brochazo Tú no sabes Un nenei Un nenei Un nenei Dos brochazos En tocaso fue un trío Derecho 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 Saluda Chafero Otra vez Ah, no Viene el otro Jesús Chafero Se está quillando Aquí en República Dominicana Yo se va otra vez Para mi país Vaya Se vaya Se vaya Se va Porque yo Viniendo En Yola El día Yo coge El Yola En Yola Sí ¿Cómo en Yola? Ya se boricuas Ah, bueno Ah, qué bueno Yo coge El Yola Para acá Porque dicen Anthony Diciendo Que Aventura Se va Para 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 Aventura Antone De Aventura Antone De Aventura Y dice El de Salud Público Que él Nos llamó Que él No habló Con él Pero Que De quien El estadio Olímpico De Dominicana De quien Es No Quien Administra El estadio Olímpico El gobierno Y quien Lo alquiló Sabemos No Quien Le dio A Sabemos Que sí Que lo Busa Bien El fallo Del gobierno Está pasando El gobierno Dice algo Entonces Viene El otro Y dice Otro Cos Yo no sé Si es que Tiene Una salida El ministro De salud Que quiere Trancar Todo el mundo Otra vez En diciembre Para mí Que él Tiene una salida Y no quiere Que nadie Lo vea Para salir Solo No se puede Porque ahora Están hablando De eso Por combo Llega Estaba La primera Dama Nadie Dijo Derecho 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 Pues si Combo Llega Dijo Ahora Quien Venía Forza Con Y si Quita Yo creo Que Un problema Derecho 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 No Este carro Es un canquiño Es dos lados Echa pa' allá Moreno Déjame la puerta Vamos a fumar este cigarro Mere Yo fe Oye un carro De gas Un cigarro Muchacho Que no me prenda El papá Le dice De que tú le dices A una gente Usted fuma Que fuma O que Fuma hierba No Ya Si Porque el fumador Le dice Si yo fumo Rabia Lo mío Es cigarrillo Rabia Oye rabia Mira Usted escuchó Lo que dijo La actriz Selinette Oribio Que Yo la vi Que fue lo que ella dijo Los dos es pelotero El marido de la tipa Dos peloteros Que le hicieron Que le daban a morar A un quien A Alex Rodríguez Y quien más Y su vaina Y ella Diga como que no le hizo caso Y quien más Derek Jeter Y tú se lo creíste Bueno yo no lo puedo creer No Yo tampoco Con esos millones No por eso Sino porque Bueno Nadio relajando Ella una mujer de valores Ay puede ser Porque esos peloteros Le quieren a todo El Porsche rojo Ahora ella lo quiere El Porsche se lo quitó Dice que se lo quitó Y ella lo quiere ahora Puede suceder Porque se Es una mami Que falleva Que hacer este carro Que yo Quasean toda la voz Aquí viene muy malo Ay no me digas Salva que tuve A una baja De mi carro Porque hay un bajo Un bajo de psicota Porque Quisiente la macarilla Para que Para que El aire rueda Ah perdón Es yo mismo Moreno Si no me lo dice No mento Mira chofer Donde está esta cosa Que chicle de pupú Derecho 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 Chófer Escuchatelo De los Tu amigo Peñaguaba Peñaguaba Porque no Concego un hermano Un trabajo La hermana Que está En un supermercado En Nueva York Chófer Peñaguaba Porque él está bien Si yo estoy Un puerto Vamos a taclar Hay que ver Yo estoy Un puerto Yo hablo Con un amigo Ministro Nombra Mi hermana Y pónmele 60 Esto es nepotismo No, no, no Sua búsqueda Para la hermana Para otra La hermana Hablando en video De que no vaya Pasando trabajo Que dijo Que los bonos De navidad Tienen que ser Para los que se vacunaron Y los 6 millones Para los altistas Estaban vacunados Altistas Que dieron los 100 millones Cuando dio los 100 millones Estaban vacunados Todos los altistas Que no se come Comida Que lo hagan Que fuñeron mucho Con la vacuna Esa que obligado Que obligado Si El vacuno No, muchacho Es una cosa Como el ganado Yo estoy vacunado Y todo por Yo creo que están Jodiendo mucho Con la vacuna Y que no le den Tantas cosas Los no vacunados No puede Obligar una Es bueno Oye Esto se va a poner Que las trabajadoras sexuales Si tú no te vacunas No te vas a poder vacunarla No Si tú no vas a vacunar No puede vacunarla Vacunarla a ella Hola derecho Ay llegó ella Ay la Susi Piles Susi Piles Susi Mira a gente Que se va a quedar Por mi Quédate Tú lo que paga Un pasaje Yo pago 4 Mi amor Págame 4 Mira Tú vas a hacer Tú vas a hacer Moreno Ah pero el moreno De siempre Hermana Hermana Dígame Amiguito 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 A mí no me hables Amiguito No, no Tú lo que tienes Que coger Para su lado Todos Te para un consejo Cuando te va a meter El carro Arreglate el teto Se te cayó Un teto Del botís Dígame Hermane Dígame Cómo está Cómo le van a todas Bien Bien Ay me encanta Tu labial Estaba De verdad Que si amor Pero voy a apurar Porque ya abrieron La gas Que tú haces Cuando usted En una ereción Como donde se guarda El valor No hay voz Esa palabra Rebuscada Conmigo Yo me sé Como 17 palabras Que para yo trabajar Yo de Hermane Dígame Usted quiera decirme Que creer duro Que ando rápido Comité maquillando Que abrieron la gas Y ya no van a dejar Trabajar Que estamos vacunadas También están pidiendo Están pidiendo tarjeta Mi amor Pero como vio Hasta así De pan Bueno está bien También tarjeta Y cuando tú Va a la cabaña También En la cabaña También tarjeta Los chinos Yo no sé Que lo que ellos Piden por el gusto O extranjero Porque a esos extranjeros Nadie le dicen Derecho 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 Chofero Chofero Este que es un pollito O el carro Porque Ni se opió El gay Ni se opió El comunicador Ni se opió El delincuentico Ni se opió El popi Incómodo Y todavía En el carro Papá boludo No Yo me la pide Hace rato Oye Por una Con alguien Alogando El delincuentico El delincuentico El delincuentico